Ahora que no sé exactamente a dónde tengo que ir, le he dado aquí, y este mirad lo que me dice. Dar honor de transposición. ¿Es una transposición kiln en tu posesión? Seen mejores días, pero me thinks it shall suffice. Ahora, trae a mí una esposa esposa. Transposis es la arte de extractar y coalescer la esencia de la esposa. En transposing a twisted soul, its true power transposed to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Comenzar transposición. Mira, no sé qué era lo que me pedía. A ver, transposición. ¿Qué puedo darle de esto? ¿Y se le doy esto? Transportar. Transponer estoque de sabio de cristal a cambio de cero almas. A cambio de cero almas. A cambio de cero almas. Almas insuficientes. A cambio de cero almas. Cero almas. Esto no lo investigaré bien más adelante, eh. Pero no sé, tío. Ah, es que me da esto, vale. Estoque de sabio de cristal. Gran martillo de... Ah, es que me da esto. Recupera pese... Con ataques sucesivos. Esto sí que me interesa. A cambio de cero almas, sí, eh. Se necesita objetos adicional. Ah, alma... Mira, alma de demonio salvaje. Tengo. Esto tengo. Esto tengo. Oh, vale, vale, vale. Oh, vale, amigo. Pero no con discurso. Hostia. Voy a morirme yo tarde o temprano por una anterioridad. Vale, pues ahora nada, continúo. Vale, bueno, no os preocupéis. Aquí no pasa nada. Yo... El único detalle... Es que me estaba hablando por teléfono. Así que nada. Aquí lo único que vais a ver es que voy avanzando. Tampoco es mucho, eh. Son, creo... No dos minutos. Pero no os preocupéis, vale. Continuamos. No dos minutos. 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 Vale, perdonar. Un boss, tío. Un boss, tío. Oh, se mató uno de los mismos. Es igual que el suyo. Es igual que el suyo. Yo sé que el suyo. Yo sé que el suyo. no va a no ser que el suyo. Vamos, no, 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 no. ¡Oh! 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 Y de cara de resistencia tío What the fuck Impresionante Que no dura nada Venga acabo que le queda poco Uff tía que lo mate tío A la primera Ahora que empecé a hacer sparring Todo lo estoy mejorando en el combate Ostia que son un montón de guerreros de esos tío Ostia que son un montón de ellos Y eso Ostia que eso no ha acabado No jodas tío Ahora se unen todos y uno tío Como lo sabía Oh oh Creo que lo hemos cabreado Ostia 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 Cabrón tío Ostia No Ostia Será cabrón Ostia tío Cada vez que hacen este ataque es impresionante tío ¿Va a matar al compi? No No puedo permitir eso Ostia que cabrón Ahora vienen solo por mi Venga ya tío Venga ya tío De verdad Oh si Que era demasiado fácil tío Vale Aquí estoy otra vez Ostia Ostia No me mataron más rápido Están acá todas las narizas ¿Por qué no entró conmigo? ¿Por qué no entró conmigo? Ahora si ¿Veis? Ostia Están matando aquí entre todos tío Uff Que bien lo conseguimos Ah Este guerrero de la luz solar También es un jugador como yo Es que hay tres jugadores más fácil Ratarla ya Y eso que yo ni siquiera Me he chetado Hay gente que fijo Que ha farmeado puntos O sea más no poder Yo ni eso Ni siquiera Debería empezar desde el principio Otra vez Y empezar a matar a todo Todo lo que hay en el mapa Vamos cabreado Hemos cabreado El bicho es Ostia Que rápido tío Venga yo Mientras yo le distraigo Te ataca No se aburra Retírate Retírate amigo Ostia le ganamos Toma 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 Gracias amigo Lo he conseguido Uff Si solo fueras tu Ey Se marchó Puñeta Logra encendida Vale De momento voy a parar aquí Voy a descansar Y a buscar Todo lo que encuentre Y a mejorar las cosas Bueno No se Aquí pone Atacar Es lo que he hecho Ostia Y esto Ostia Mira sin querer tío Ostia Eso ha sido sin querer Tío Oh Ya le he cagado Ostia Viene un bicho raro Aquí ¿Ese quién es? Ostia Ostia Tío Otro boss Sin más Y tiene pinta De ser super chungo Tío ¿Quién me manda Me atacar a esa muñeca? Ops Encima no le hago casi nada de daño Ostia Ostia Uff Ostia Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Venga ya tío En serio Ah Que sin querer tío Active este boss Vamos a echar un vistazo Aunque me revienta tío Que camina así tan lento Tío Me pone de los nervios Parece que estamos Bajo del aco Ostia Es impresionante el daño que hace Tío Ostia 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 Mira y me volvió a agarrar Tío, me mató ya Nada, hostia Vale, después de tanto explorar, tantos rollos, tío He conseguido un montón de rollos y de cosas Pero bueno, vuelvo aquí otra vez Más que todo es por... A ver, dame un segundo A ver qué peso tengo Tengo 61 de peso Vale, a ver si puedo colocarme algo que sea mejor 65 A ver qué más puedo colocarme yo por aquí En las piernas, sobre todo 63 Es que estoy mirando todo esto Para el tema de estar la mejor equipa posible Encima me embullé el arma esta en... ¿Cómo se llama esto? En fuego Y conseguí abrir una puerta que aquí está No sé ni cómo, la verdad No me preguntéis porque no tengo ni la mínima idea Yo solo sé que he comprado llaves He ido al sitio Estuve mirándome una guía más o menos para... Digo, porque joder Estuve, como veis, en el monstruo ese grande Y es imposible de matar Por lo menos para mí Así que nada Decidí seguir explorando Hostia Intentar aumentar más mi poder Encima hay que estas cosas de aquí arriba No sé ni cómo puñetas funcionan, tío Supuestamente debería estar ya Taparraos Rezar Solicitar solución Disolución Absolución No hay... No hay No has pescado No has... No estás bajo el efecto de ninguna maldición Ni idea de qué es eso, eh Ni idea de los flores Pero sí que es verdad que hay un montón de cosas Que me han dejado atrás Por andar con las brisas Lo que sí he aprendido a hacer más o menos es el parring, eh Y cuando digo más o menos es muy más o menos Bueno, por aquí tiene pinta de que ir, amigos Quiero saber más o menos dónde estoy Hostia ¿Y esto, tío? La verdad es que La cosa que mejor me va de momento Es el fuego, eh Aunque noto un montón que la estamina se me baja muchísimo, tío Voy a tener que aumentar eso Porque es la única cosa que me está dando problema ahora mismo, eh Es la única cosilla que me está dando bastante, le digo La estamina Que me quedo sin estamina muy rápido Pero qué hostia acaba de hacer ese muñeco, mira ¿Has visto, tío? Voló por ahí, sin más Estoy esperando para hacerle la contra Vale, y por lo que estoy escuchando Esa tiene que ser la cortita, esa del sombrero Que no para de dar por saco, tío ¿Veis? Cómo no sabía Deja provocarla, que venga ella Más que todo por la lagarta, que no quiero que se escape ¿Por qué no viene, tío? Ven a mí, ven Eso es lo que yo quería ahí Ahora préndete en fuego Vaya, sí Un, dos, tres Ah, he jugado tanto, tío Tantas horas al puñetero maldito juego, tío Que ya No sé todo Vale, este cadáver que está aquí Fue el que yo me tiré Me acuerdo Vas a equiparme aquí con arco o algo de esto ¿Dónde se te metió un arco aquí? Encima, tío Hay poderes que no tengo Vale Que no tengo ninguna flecha Vale, este arco no me vale, tío Necesitaré Este A ver si este va Amigo, ahora sí Ahora sí Vale, dejarme quitármelo No voy a hacer Esto fuera Esto fuera Estos arcos y estas cosas así No sé para qué valen Porque total Vale, voy a ponerme el escudo Este Este me restablece la El escudo rojo Me restablece bastante bien la La estamina Que es lo burro Estoy sufriendo mucho por eso, eh En plan de dar los golpes Y después nada, vale Voy a explorar ahora este lago Que está aquí Esto sí que es verdad Que me interesa Sobre todo este lagarto Vale, gema No sé qué pesada ¿Cómo sabía, tío? Que iba a saltar ese cabrón Es que lo intuí Por eso miré para arriba Vale, pues ahora la prioridad De momento va a ser La estamina Porque la salud Entre comillas Oye, te pueden golpear o no Pero si tú no dejas que te golpee Y consigues fundirlo a hostias Todo es perfecto Vale, no sé dónde me estoy metiendo Pero antes de todo Vale, aquello del fondo Si lo conozco Esta parte de aquí no De repente salió De repente salió un montón Tío, que rata Dejar de atacarme Hostia Se me deja no sé jugar A armas de una mano No sé jugar así Voy a intentar acostumbrarme Pero es difícil, ¿eh? Créeme que este juego, tío Es uno de los juegos Más difíciles que he jugado He muerto un montón de veces Por estupideces O en plan de, yo qué sé Pasillos estrechos En los que no tienes que rodar Ruedas y te caes Un desastre No, no, no Vamos a llevar el escudo Tristeza adelante Sí ¿Qué te pasa? ¿Estás llegado? Uh De aclaración un poco fuerte Me aclaro Me aclaro En mi cuerpo Little creatures Nunca dejan de citar Así que por favor Mantén tu mano Y toquenme Toca Me va a marcar Con la oscuridad Ya verás Oh, sí Ahí estás Así cerca De verdad Y no estoy Entiendo Oración Oración Oh, forgive me I am Irina Of Karim I came to this land So that I might be A firekeeper Your touch Has freed me From the darkness You are a champion Then I am weak And unfit To turn the flames But if it would not Trouble you Would I enter into your service Instead Oh, thank you Sweet champion I shall take my vows Oh, me suena su nombre No sé de qué Lágrimas Tristeza de Lant Vale, aquí entonces Llegamos aquí Yo sé exactamente Donde más o menos Donde tengo que ir Porque me estoy explorando Toda la zona Que me dejaba atrás You've gone You've gone And rescued her Have you How very quaint Pitying creatures That are beyond hell Very well I'm sick of looking After her At any rate I am Egon A knight of Karim I am ally to you For as long as you assure The girl's safety And only for that long What's the matter My terms are very simple I am ally to you For as long as you assure The girl's safety And only for that Bueno, pues ya no hay más Pues nada Ahora voy a dirigirme Donde tengo que dirigirme Y listo Creo que aquí cae No me acuerdo, tío He explorado tantas cosas Y he matado tantas fiches, tío Que ya No sé ni quién soy Pero bueno, nada Ahora voy a ir Donde tengo que dirigirme Que si no, no llegamos nunca ¿Quién eres tú? Yo te ayudo Anytime Yo te ayudo Se fue de matar De la montaña Anillo de halcón Bah No sé qué es eso Pero Déjame echar un pisazo Actualmente esto ya Que o me vales Para algo O te mato Cabrón ¿Qué era? ¿Anillo de qué? Aumentan al alcance Las flechas ¿En serio? ¿Sólo esa bobada? Pues nada Seguimos Pero muérete, cabrón Más ¿B étaient De la montaña ¿No? Joder, tío Deber cumplido Has derrotado al intruso del bosque Regresa a tu mundo Ganamos No sé cómo lo hemos hecho, tío Pero ganamos Bien Por fin ganó una multijugador Vale, pues nada Después de toda la exploración Y todos los rollos que he hecho Y todas las sucias que me he llevado Así que hay que continuar por aquí Así que nada, dejamos aquí Ahora mismo continuamos Vale, pues Ya que me han machacado De momento vamos a dejarlo aquí Porque No sé si os dais cuenta No tengo nivel Tengo que matar aún Al boss ese cabrón Que me jodió antes Y un montón de guerreros Tiraban al suelo, madre mía Y bueno, continuamos aquí Así que no os preocupéis Gracias por ver el video